Hoy día vamos a aprender a hacer un delicioso suspiro a la limeña, un clásico de los postres peruanos. Los ingredientes para el suspiro a la limeña son leche evaporada, un poco de azúcar, también tenemos canela, esencia de vainilla y lo más importante que son los huevos. Y también vamos a hacer un merengue para decorar este rico postre. Vamos a usar un poquito de oporto o vino dulce. No creo amigos que exista un postre más dulce que el suspiro a la limeña, pero puede ser que sí, los turrones. Así que si ustedes tienen alguna idea de cuál es más dulce, si el turrón de Doña Pepa o el suspiro a la limeña, déjenme los comentarios aquí. Ahora sí, pasemos a la receta. Vamos a empezar haciendo el manjar, porque obviamente a la hora de cocinar esta leche evaporada, vamos a ligarlo con un poco de azúcar y la canela. Así que colocamos la leche evaporada en la olla y también el azúcar. Vamos a colocarle canela en rama. En esta oportunidad yo lo voy a colocar solo en polvo. Y también un poco de esencia de vainilla. Esto es opcional amigos. Vamos a mezclar todo lentamente y luego lo vamos a llevar a ebullición. Ahora simplemente vamos a mover para mezclar el azúcar con la leche, la esencia de vainilla y la canela. Y vamos a dejar que hierva un poquito para mezclar con los huevos. Este es un postre amigos que yo no he consumido mucho. Prefiero en realidad los picarones o los turrones o las cachangas. Y si quieren aprender a hacer esas recetas ya las tengo en mi canal, simplemente están en los videos antiguos. Ahora sí, vamos a dejar que se mueva esto un poquito. Y miren, ya está quedando en ebullición. Ya huele a canela, se siente la leche de vainilla. Ahora sí vamos a colocarles los huevitos. El siguiente paso amigos es hacer el manjar para el suspiro. Así que simplemente vamos a separar las claras de las yemas, ya que vamos a usar las yemas para ligar esta salsa. Colocamos la clara en un bol y el resto de la yema en otro bol. Ahora amigos, para ligar estas yemas de huevo, simplemente vamos a agregarle un poquito de la leche caliente para que obviamente no se cocine tanto cuando regresemos las yemas. Vamos a temperarlo, mejor dicho. Más o menos serán entre 4 a 5 cucharadas. Luego vamos a mezclarlo, hasta que ligue un poquito. Y ya una vez temperado vamos a agregarlo a la leche, pero a fuego bajo, si no se les va a cortar muy rápido, se les va a cocinar rapidito. Agregamos las yemas y movemos rápido. Una vez que agarró la consistencia, lo sacan del fuego y lo vamos a llevar al vaso que vamos a echar para emplatar nuestro suspiro de vino. Una vez que espese, falta un poquito, lo vamos a colocar en el vaso. Ahora amigos, un tip, si es que les quedó un poquito de secuelas, simplemente lo pasan por un camisador y va a estar lista la salsa. Ahora amigos, vamos a emplatar. Simplemente vamos a colocar el suspiro en una copa. No tanto amigos, porque vamos a usar un poco de merengue para decorar esto. Ahora amigos, vamos a llevar este suspiro a la refrigeradora. Cuando se enfríe, vamos a colocar el merengue que ahora mismo les voy a enseñar. Vamos a hacer el almíbar para hacer este merengue. En todos mis videos de recetas, les dejo los ingredientes en la cajita de descripción. Y un poco de oporto. O vino dulce. Vamos a mezclar esto y vamos a dejar a que se reduzca. Para hacer el merengue, simplemente vamos a batir las claras hasta que llegue a punto de nieve. Bueno amigos, aquí tenemos el almíbar. Así que para dar más textura a este merengue, le vamos a echar en forma de hilo mientras batimos. Y amigos, así quedó nuestro rico merengue para hacer el suspiro a la limeña. Miren, está perfecto. Está con un color y un brillo increíble. Y miren, no se despega. Así que ahora lo vamos a poner en una manga pastelera. Si ustedes tienen, con una boquilla. O si no, simplemente lo colocan encima. Y ya está. Quería recalcar amigos, que cuando le echan el almíbar, no tiene que estar muy caliente. Se tienen que esperar un ratito nada más. Para que enfríe y lo echan poco a poco en forma de hilo, como vieron en el video. Quería decirles que ustedes pueden usar las copas o los vasos que ustedes deseen. Yo tengo este en casa, por eso estoy usándolo. Así que simplemente vamos a agregarlo con nuestra manga pastelera. Y darle la forma que ustedes deseen. Les recomiendo amigos que sí sea oporto, ya que el oporto no tiene un sabor tan fuerte como el vino. Pero si tienen un vino dulce y va bien, pues pueden colocarle eso. Un poquito de arriba. Y ya está. Ahora le vamos a echar el toque final. Es un poco de canela en polvo. Lo voy a hacer con mis manitos porque, miren, tiene los huecos muy grandes y me vamos a lograr la preparación. Si ustedes tienen, pueden colocarle una hojita de menta o algunos le ponen una rama de canela para hacerlo más decorativo, ¿no? Porque este es un postre que sí tiene canelita. Y ahí está, amigos, uno de los postres que me habían pedido tanto, el suspiro a la limeña. Espero que les guste. Espero que disfruten. Y si desean, pueden conservarlo así en la refrigeración. En una refri no hay ningún problema. Ahora sí voy a meterle la cucharita para hacer la prueba. Ahora sí, vamos a probar. ¡Uuuh! Está deli, deliciosa la merengue. Miren. Ahí está la crema del suspiro y también nuestro almerengue con el almíbar. El oporto le da el sabor perfecto, amigos. Espero que se rime a hacer esta receta y que lo disfruten bastante. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!